Hola, bienvenido al canal BienBacano.com. Hoy, para seguir con nuestras plantas medicinales, vamos a hablar de la achicoria. La achicoria es originaria de Europa, pero también crece en el norte de África y al oeste de Asia. Es una planta que llega a alcanzar el metro y medio de altura, presenta abundantes ramas con hojas lobuladas en su base y de un borde recto en el talle. Su raíz es carnosa y segrega látex. Florece en verano con viscosas flores azules. Dentro de sus principales modos de utilización, encontramos que sirve para abrir el apetito. Las hojas y las flores se emplean en infusión para facilitar así la realización de una buena digestión y abrir el apetito. También funciona para retención de líquidos. La raíz se toma cocida y tiene propiedades diuréticas. Y también para el funcionamiento del hígado. La raíz cocida también es excelente para el hígado y el tracto digestivo. Gracias. 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 Gracias.